A ver si ser pequeño tiene ventajas. Tal vez pueda hacer pequeños ajustes para grandes resultados. Si redirecciono el mecanismo del contenedor diferencial y luego... Tal vez me venciste antes, pulpo enorme y feo. Pero estoy lista ahora. Ven aquí y pelea. ¡Capitano McCabe! Otro alienígena, pero... ¿Un niño? Me estoy volviendo loca. Ay, de verdad no puedo creer que esté en el espacio con Bates McCabe. Siempre es un honor conocer a un fan, niño alienígena. Tu fan número uno. Gwen se está perdiendo algo bastante grande. Ay, creo que ya entendí, pero no puedo desbloquear la seguridad. Bueno, eso parece importante. ¡Abuelo, cuidado! ¿Lo rompí? ¡No! ¡Lo lograste! Tuviste suerte, abuelo. Ahora veamos qué podemos hacer para traer de vuelta a Benny a la nave. Advertencia. La propulsión del motor se redujo al 70%. ¡Ah! ¡Alguien quiere atraparme! ¿Dices que ese tal Vilgax quiere mi nave? ¡Es de lo peor! Pues tenemos que detenerlo pronto. ¡No! ¡No! ¡Honesto! ¡A un lado, niño! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Ah! Quédate aquí. Necesito un palo más grande. Empiezo a creer que no podemos nosotros solos. ¿Hola? Ben, ¿puedes oírme? ¿Quién? Tengo acceso a la navegación de la nave, pero Vilgax bloqueó los controles. ¿Crees que puedas entrar a la cabina desde ahí? ¡Es lo que intentamos hacer! ¡Oh! ¡Intenta abrir la puerta! ¡Lo haré! Bien, Capitana McCabe. Yo me encargo de Vilgax y usted de los controles. No te preocupes. Voy a darle a ese crustáceo cósmico una buena pelea. ¿Qué? ¡No! Ben, abrí la puerta. ¡Tú! ¿Qué tal, Vilgax? Oye, qué buen bronceado traes. ¡Bronceado! ¡Es tiempo de que la Gran Bet se enfrente a un alienígena! ¡Ja! ¡Capitana! No estoy vencida. Solo... necesito descansar un segundo. ¡De vuelta a uno contra uno, niño! ¡De hecho, son diez contra uno! ¡No! ¡No! ¡Y avance! ¡Vaya, vaya! Es diferente, pero me agrada. Oye, ten cuidado. ¿No tienes idea de lo peligroso que es el núcleo del motor? ¡Y por eso lo quiero! ¡Aaah! ¡Viva! ¿Qué? ¡Oh! ¡Gracias por la recarga! ¡Estoy de vuelta contigo! ¡Os trucos no te servirán de mucho! ¡Aaah! 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 ¡Gwen! Necesito un poco de ayuda. Tengo una idea. Solo... entretenlo. ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¿En qué ayuda esto, Gwen? ¡Aaah! ¡Nadie puede ayudarte! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Con mucho gusto! ¡Gracias! ¡Ten cuidado! ¡Ay, no! ¡Tan débil como siempre, humano! ¡Solo no eres nada! ¡Qué bueno que no estás solo! ¡No vas a triunfar aquí, tonto! ¡La Capitana McKay tiene razón! ¡Gwen! ¡Ábrela con puertas! ¿Qué? ¿Pero la presionización está seguro? ¡Confí en mí! ¡Rápido! ¡Sújete hacia algo, Capitana! ¡Gwen! ¡No! ¡Y el pesado niño! ¡Niño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gwen! ¡Ay, ya! ¡Que me sueltes! ¡Nunca escaparás de mi ira, niño! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Te urge hacer una cita con un delgista! ¡Imposible! ¡Posible! No sabía que podía hacer eso. ¡No! ¿En serio? ¿Después de todo eso no podemos aterrizar con calma? ¡Acaban de perder un ala! ¡Y yo el control de la nave! ¡Pero no entraré en pánico! ¡Puedo controlarla manualmente, niño! ¿Crees que puedas hacer una nueva ala? ¡Considérelo hecho! ¡Tenemos una sola oportunidad para hacerlo! ¡Vamos a hacer que todos estén orgullosos! ¡Un ala para una super nave espacial en camino! ¡De acuerdo, Capitana! ¡Es su turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.